¡Suscríbete al canal! 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 A mí me da vergüenza cuando hay cosas que uno quiere que se haga y no se hace. Por ejemplo, el metro subterráneo Bogotá. Que deberíamos hacerlo si somos presidentes. ¿Cómo agarra Petro a Camilo? Como si fuera su pequeño Padawan. Con Camilo Pardo mantiene la distancia, pero Camilo es como su pequeño hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay dos opciones. En realidad hay dos opciones. La posibilidad de cambiar a Colombia o de mantener las cosas como están. Si las cosas siguen como están es corrupción, violencia y hambre. Mucha hambre. Si cambiamos a Colombia podemos construir paz. Podemos construir producción nacional que es trabajo. Podemos construir una democracia. Gracias a Ibra Sarte por el following. Bueno, estamos con Jonathan. El famoso Jonathan Clay. El incluso el más bonito. ¡Ah! ¡Chau! ¡Chau! ¡Listo! ¡Haga esa mierda con él! ¡Haga esa mierda con él! ¡Bendiciones! Me regalaron un botico más. Espérame, es que estamos con Jonathan Clay. Gracias muchachos. Un gusto por ser hermano de papá. Muchas gracias. Eso igual ustedes lo recortan. Pero no lo recorten todo para que vean que se hicieron todo. Claro, me pido. Estamos invitando hoy domingo. Ah, ya, ok. Yo acabo de votar ya. Sí, ya. Por el encuentro del certificado. Ese es el día de las elecciones. Claro, lo dicho antes con Petro, ¿no? Pero por ahí ya. Queremos invitarles para que se levanten y vayan y voten. Que no se vayan a quedar hoy sin votar. Eso es el que tengan ese cuerpo. ¡Ay, ya! ¡Estamos de un marica! ¿Qué le diría a la mamá a la gente? ¿Qué le diría a la mamá a Jonathan para que va a votar? Voy a hablar como la mamá, pero no me van a ver la cara. Podemos poner algo ahí. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, también. Esa. Más tranquila. No, no, no. Va fumado de marihuana, el de en medio. Le ponemos la foto a la mamá. No le tiramos la carrera. La gente, ¿cómo así? Jonathan es la misma mamá. No. No. No puede ser. No. Mira, a ver si se levanta esa cama, hombre. Solo los condos o las huevas. Parece haber más bien y vayan y voten, hombre. Que después se están quedándose y haciendo protestas. Oye, que no me gusta el gobierno. ¡Vájale a ver, hombre! Ya. Ahí está. ¿Y Jonathan quiere decir algo o no? Yo que quiero decir sí, claro. Pues que vayan y voten. O sea. Todo va a ser. 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 Ya. 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 Igual. Igual y no quiso venir. Y me decíais ustedes cosas a mí cuando yo tenía el pelo así medio largo. Me decíais a mí cosas, eh. Y mira lo que tenéis por allí. Poca vergüenza. Un presidente nazi y ahora este. ¿Qué es lo siguiente? Verás los comentarios en YouTube. ¡Petro no es nazi! ¿Qué dices? ¡Eh! ¡No sabe nada! Ya veréis. Ya veréis. Yo creo que Leila hace bullying a Wally por eso no vino. Jamás. Yo creo que es bullying a nadie. Es que es su personalidad. Si me he caracterizado por algo es por respetar a la gente. A la oposición. A la oposición. Yo creo que a este le pega calvazos como robo al otro. Sí, a Wally. Cállese, Wally. Cállese, Wally. Miente, hijueputa. Sí. Oiga, Leila, qué chévere tenerla acá. El segundo me donó noticiero yo. ¡Ah! Sí, yo acepto. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Sí, claro. Hoy es domingo. Vale, vale. Entiendo la movida que lo grabaron el sábado, ¿no? El domingo ganó el Liverpool, ¿no? Sí. Donde viene real. Donde viene real. Se nos canta. Se nos canta. Se nos canta. De vuelta al hijueputa. De chilena. Don Levy, ¿qué le diría a usted a alguien que va a votar por Fico? Así, pum, lo tiene ahí al frente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estos son los ojos de esa persona. Mira, ¿usted quiere seguir comiendo mierda, hijueputa? Bote por esa persona real. Es que no hay nada más que hay. ¿Usted quiere seguir pagando carísimo todo? Siga votando por el conflicto. Va, bote por el Fico. Está baja, baja, baja. Quiere que le roben la zapateta. Quiere que no lo apuñalaba con él. Quiere que no lo apuñalaba con él. Quiere que no lo apuñalaba con él. No, pues en realidad. Y ahora es un man que va a votar por Roberto. Bueno, es una, no. Es una hembrita. Está re rica. Está re rica. No le podía hablar igual. Pero va a votar por Roberto. Esa perra. Usted quiere seguir siendo acosada en las calles. Maltratada y ultrajada. Bote por ese viejo malpario. Ahí está. Ahí está. Sí, ahora estamos aquí con Andrea y queremos... Esta es la mujer de Petro, intuyo. ¿O qué? ¿Andrea Petro? Sí, ¿no? ¿Será? ¿O qué? ¿O no? Sí, porque además están en la misma localización de antes, ¿no? La hija. Ah, vale, vale, vale. Mi papá no es presidente. Joder, me hubiera esperado un segundo y ya lo vestía. El primer vez que es presidente de la Junta de Acción. Es importante. Es que se siente pego. ¿Sabes qué? Tu papá va a ser el presidente. El que va a ser el presidente además del cambio. No me la creo todavía. No, no me la creo todavía. Me parece que es una oportunidad de cosas que tenemos y es el momento del cambio. Entonces igual vamos a ganar en primera. Entonces vamos a festejar eso. Vamos a festejar a quién en el apartamento. ¿Y tú por quién vas a votar? Yo voy a votar. Por... Tecretoski. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué papel van a jugar ustedes ahorita? Como familia, como hijos. Siendo la familia de los residuos. Porque hay presidentes que como pusieron a los hijos a agarrar toda la gente. ¿Qué les va a comprar yo papá? No, nosotros simplemente vamos a hacer, vamos a tener un rol de puente. Porque es que el poder no lo va a tener Petro. Es que el poder va a ser la gente. Es el poder lo que va a tener. Y nosotros ayudamos de puente para darle ese rol a la gente, a la comunicación. Bueno, ahora estamos acá junto al Sergio y queremos preguntarle... El señor Sergio Barbosa. Sergio Barbosa. ¿Qué tal nuestro estilo? Muy Fox. Muy Fox. Muy Fox. Muy Fox. Es muy Fox. Yo no soy muy Fox. Parece un tertuliano del programa de Por la Mañana, ¿sabes? El rollo que comentan las noticias del corazón y eso. Fox, 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 Fox. No, qué chére. Qué chére, qué chére. Voy desde Naraca. 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 Ok. ¿Sabes que la televisión es mentira? Todo. De los candidatos, ¿cuál está más chévere en el tarjetón? Me parece que es más fotogénico. ¿Cuál es más fotogénico? ¿Cuál tiene mejor estilo? No, pues me gusta Petro porque sale con Francia, entonces se ve como muy Benetton. La cosa se ve como muy blanco y negro. Se ve bonito. Se ve chévere. Claro. Gusta, gusta. Es muy Benetton. Es muy Benetton. Muy Benetton, ¿ah? Sí. Ustedes tal vez no se acuerdan, pero es una campaña muy famosa. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Si eso es parte de la imagen de marca de Benetton. Un presentador de moda, uno de las frándulas. Vale, vale. Toda la gama. Toda la gama. Ahí está. ¿Y qué opinas de Rodolfo Hernández? A mí me gusta lo que le pasó en el pelo, está chévere. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está mejor. ¿Qué le pasó? ¿Qué es el de que le está cayendo? No, le salió. Está lleno. Está afrontoso. Ya, ya, ya. ¿Y qué tal el estilo así Zarco de Fico? No sé, pues es muy Nea, ¿no? O sea, lo que pasa así. Representa lo que... No lo logra, o sea, el trata. El académico trata de salir ahí, pero no se le mete el Nea por el otro lado. ¿Usted qué recomendación le daría a Fico para que uno lo vea y se mueve? Uy, no. Sí, que Nea no... Para no cambiarse de André cuando lo vea. No, que sea como es. Los Nea son chéveres. Te gusta el Nea, te gusta el 7, te gusta el... Toda esa canción es muy chévere. Los Nea son chéveres. Cuando lo aceptan. Entonces que acepte que es un Nea. Que acepte que es un Nea. Ahí está. Que acepte que es un Nea. Acepta que eres un Nea. Acepta que eres Nea. Acepta que eres Nea. Esta es una campaña para que acepte que eres Nea. Que eres Nea. Quiero que sepan que estoy más contento de entrevistarla a ella que al presidente. La verdad. Que el presidente no tiene su hijo. No tiene flow. No tiene la ñerada. Sí, nada. Que cambie en primera. No, yo me transformo. Yo me transformo. Chicos, estoy online. Estoy mirando aquí en el icono de internet y me sale que no tengo internet. Pero... Yo estoy online, ¿no? Vale, vale, vale. Lo está viendo la gente. Hoy aquí. Hoy domingo. Hoy domingo. Verde. Hoy no era sábado. ¿Qué? Una noche. ¡Arreloj! Hoy era sábado. La han usado mucho entonces la canción Rodolfo y los otros candidatos. Sí, viejo bañoso. Y la presidencia y todo, ¿no? y cogiendo atraques a los otros. Sí, no, re locos van a lo bien. Y no están pagando. No están pagando, no están pagando. Están aprovechando. Le tacaños papi, le tacaños. Bueno amigos, estamos aquí con Chupilla, una de las ciudades de Petro que ha estado en Deja, en el carro, una de las ciudades de Chupilla. Hola Petro. ¿Cómo está? Hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Creo que es la mayor virtud que tiene tu papá. Oye, la otra hija se parece mucho más a Petro que esta, ¿no? La otra tiene como la misma nariz de Petro. La coherencia. La coherencia es coherente. Cuando te regaña, tiene todo esto ahí. No me regaña. Por eso es coherente. A lo menos Petro tiene un poco. ¿Por qué no? Es muy terco. Terco, pero coherente. Y tú, ¿qué sacaste tú de tu papá? La terquedad. Y la inteligencia. Y de mi mamá, más inteligencia. Tú lo haces comprando muchos discursos, ¿cierto? Has estado ahí al lado de cómo te sientes, viéndolo. Ay, ese momento de aborda tan grande. Siempre es muy, muy bueno que escuchas tus palabras. Sobre todo cuando uno está tan cansado y cuenta un discurso muy grande. Por ejemplo, la última calle en Bogotá. Fue un gran discurso. Fue un gran sentido. Muy real. Y en cada lugar que va a hablar de la rueda. Tiene un lugar que va atiende muy bien el país. Y eso es muy lindo. De verdad, de cada país en la cabeza. Es coherente. Bueno, amigos, ahora estamos acá con la señora Unicornia. Es muy famosa por sus consejos. Seguimos que hicieron unos consejazos, pero... Veamos los dos. ¿Esta qué rollo? ¿Instagramer o qué? ¿O pictoker? Queremos salir del closet ya. ¿Qué hacemos? ¿Hoy es domingo? ¿Hoy es domingo? ¿Hoy es domingo? Ah, hoy es domingo. ¿Hoy es domingo? Obviamente. Yo como marica se me olvidó votar. ¿Un consejo para ellos? Consejo para votar. ¿Qué consejos para votar tienes? Bueno, suponiendo que las personas que están viendo este video no están en una parte rural donde sea muy difícil cómo movilizarse a su puesto de votación. Si está en una parte rural, no van a destruirlo. Les puedo decir... Espero que sí también en algún punto tengan acceso porque... ¿Tienes contra la gente? No tengo nada en contra de ellos. Solo sé que es más difícil llegar a sus puestos de votación. Y ahora un consejo si Colombia fuera una persona. Si Colombia fuera una persona. ¿Qué consejo le daría? Le diría como que no fuera tan dependiente emocionalmente la validación de otros. ¡Ust! ¡Ust! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Perdóname, puta! ¿Qué? ¿Quién? Unicornio intentó hacer stand-up, pero sí va a muchos jóvenes. Bueno, ahora estamos con Don Eko Aneko, que se le da las preguntas rápidas. Ahí sí, el de Tik Tok. Ajá, sí. Entonces es que... No estoy haciendo ese de nuevo, Fox News. Fox News. ¡Jajaja! Esto, gracias. Este que se dedica a eso, ¿no? En Tik Tok, a hacer preguntas rápidas, ¿no? ¿O qué? Hagámosle preguntas rápidas a hacer preguntas rápidas. Ajá, sí, sí. Lo que se sienta, ¿no? ¡Ay, no! ¡Muchas menores! ¿Por qué habla así? ¿Gana Petro en primera o en segunda? En primera. ¿Trios con una mujer o un man? Mujer. Lo pensé. Lo pensé, lo pensé. Lo pensé, lo pensé. Lo pensé, lo pensé. ¿Marihuana o tinto? Eh, marihuana. ¡Ay, no! ¡Me tinto, perdón! Teta su culo, teta su culo. No, 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 no. Al menos, claro, inhibe. Marihuana, marihuana. Marihuana otra vez, sí. ¿Duque o Fico? Uy, no sé, alguno real. O sea, tengo que responder uno así o así, claro. Sí, toca. Así es. Así es. Usted se lo inventó. Usted se inventó este. Bueno, yo digo que Duque, parce. Digamos que hoy es domingo. Sí. Hoy es domingo. ¿Qué le va a decir a nuestra gente? Para que salga a votar, que no se quede en sus casas. Pero rápido. Bueno. Rápido, en 30 segundos. 30 segundos. En formato de referencia rápida. A toda la gente lleven ese descontento social, ese descontento ambiental, ese descontento. El descontento ambiental, eh. De que tenemos que vivir muy paila acá en Colombia, luchárnosla. Bueno, nada, tenemos que salir. Lo mejor que podrían haber hecho, cortarle lo que estaba diciendo. Voy a votar porque realmente en nosotros está el cambio, en nosotros está el futuro. No hemos tenido. Bueno, y la afán del Barça, pues, también. Un momento tan definitivo, tal vez en toda la historia reciente, entonces aprovechemos. No son los jóvenes, los 3 millones que podemos votar por primera vez, de 18 a 21 años. Imagínense lo que podemos llegar a decir con eso. O sea, es verdad que la gente todavía no tiene conciencia de si es lo importante que es salir a votar. Porque estamos mamados de tanta mierda, de comer mierda. Eso. Eso es. Ya no más mierda. Sí, no más mierda. Porque queremos que... Perdón. Lleven todo ese descontento del paro nacional, de la crisis económica, de la crisis climática a las urnas. Voten por un candidato que tengan propuestas enfocadas a solucionar esto. Yo quiero que la gente vote. No importa si votan por Pedro, si votan por Fico, por Rodolfo, lo que quieran. Si se trasnocho, vaya. O sea, no importa. Tómese un pedialite. Sí, sí. Haga algo. Haga ese cargo de su país. Por la cultura, por el arte también. Yo quiero que la gente vote a conciencia. ¿Pero qué vote? Que salen a votar. Levanta el culo y ve a votar. Malparido. A que nos merezcamos vivir sabroso porque estamos cansados de esto. Si está lloviendo, saquen paraguas. O sea, lo que sea. Pero vaya, vote, vote. Es súper importante ejercer ese derecho. Para que no nos lo roben. Y el derecho de no votar. ¿Qué pasa? Cuando así la potejo con el certificado electoral. Solo con el certificado electoral. Queremos ser las pulgas que logren comprarse ese perro algún día. Muy, muy temprano, muy, 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 muy temprano hoy. Salgan a votar, por favor. Salgan y voten y voten a conciencia por Petro. Así que yo los invito a votar por el cambio. A votar por el cambio. Nos vemos en las urnas, gracias. Chao a ustedes. Poc news. ¿Gracias de ese ayunito va alguno? Joder, campañita que le hacen a Petro, eh. Bueno, ya los shows se veían, pero joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de este ayunito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!